Estamos en la villa medieval de Medinaceli, es una parada que nosotros siempre siempre hacemos si vamos de camino de Barcelona a Madrid o al centro de la península, siempre paramos en Medinaceli y Sigüenza también, pero eso es otro vídeo. En Medinaceli, ¿qué podemos ver? Mira, de entrada ya te recibe este arco romano del siglo I que tiene tres vanos, único en España, pero Medinaceli es una ciudad medieval en un promontorio que se conserva perfectamente porque ha crecido al margen de la nueva Medinaceli que ha quedado en el Valle del Jalón. Aquí en la cima de este promontorio tenemos la antigua ciudad del duque de Medinaceli, el palacio, la plaza mayor, la iglesia, el castillo, un montón de cosas que tenéis que ver, lo menos 3-4 horas de paradita y seguro, seguro que tras ver este vídeo vais a parar. Medinaceli es uno de los pueblos más bonitos de España, entre sus monumentos destacamos este arco que os hemos hablado de tres vanos y también pues tenemos el castillo, la plaza mayor, el palacio ducal, el convento de las Clarisas de Santa Isabel que está en el mismo lugar del parking, encontramos este convento de las Clarisas en el que os aconsejo a comprar pues estos estupendos dulces tradicionales elaborados artesanalmente por las monjas de clausura. El castillo de Medinaceli, un poco a las afueras encontraréis este castillo en el extremo oeste del cerro que ocupa la villa, fue construido en época cristiana sobre una fortaleza o alcazaba musulmana, en la antigua alcazaba se dice que murió el manzor en el 11 de agosto de 1002, el terror de los cristianos en los albores del año 1000 y el gran personaje del califato andalusí, los paños y torres han sido restaurados, tenía por un lado la función defensiva y por otro la residencia de los condes de Medinaceli hasta que se trasladaron al palacio ducal, fue una tierra de fronteras entre árabes y cristianos y más tarde entre arogoneses y castellanos. Posiblemente es la obra del siglo XIII al XIV. En Medinaceli habían unas doce iglesias aproximadamente románicas pero bueno al final sólo quedó esta y además está pues muy restaurada del siglo XV-XVI convertida en gótica y ese quedó la única pues la parroquial. Esta ingeniosa y sencilla estructura árabe servía para almacenar la nieve del invierno que se mantenía prácticamente intacta hasta la época estival. Hombre lo bueno es que pues que no gastan electricidad. Bueno chicos y antes de irnos de Medinaceli unos últimos consejos y es que podéis aparcar perfectamente en el parking nada más llegar a lo alto del pueblo os encontraréis una enorme esplanada en la que se pueden aparcar pues de todo, de coches, cualquier vehículo, incluso autocaravanas. Aquí hay unas cuantas autocaravanas y encima tienen una zona pues de residuos y tal para para todas las aguas grises y no sé si aguas negras de las autocaravanas pero bueno que tienen bastantes servicios. Y qué más, qué más deciros pues que tenemos también varios restaurantes. Tenemos 7-8 restaurantes en la villa que yo creo que hay más restaurantes que gente viviendo aquí en Medinaceli en lo alto. Pues bueno estos restaurantes pues tienen menús, nosotros hemos comido por unos 18 euros en un domingo un menú pero hemos visto menús majos de 20-22 euros y los días de cada día pues no lo sabemos pero bueno que no vais a moriros de hambre aquí en Medinaceli. Así que sólo os queda venir aquí y ver esta preciosa población. No, pero mira quién se está comiendo aquí. Se está comiendo las pastas castellanas de las monjas clarisas. No hemos montado ni en el coche ni hemos andado 100 metros, ya está comiendo la tía antes de entrar. ¿Están buenas por eso o qué? Sí, a ver, déjamelas probar. Coña, no se dejan coger. ¿Esta? Dame esta. ¿Esta es la tuya? Mira. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Gracias.